Mariano Matamoros Mariano Matamoros fue un destacado sacerdote y patriota mexicano que luchó por la independencia de México en el siglo XIX. Nacido en la Ciudad de México en 1770, Matamoros se convirtió en una figura clave en el movimiento insurgente liderado por Miguel Hidalgo. Matamoros fue educado en el seminario de San Ildefonso en la Ciudad de México, donde se convirtió en sacerdote. Después de su ordenación, se convirtió en la cura de la ciudad de Dolores, Guanajuato, donde se unió al movimiento insurgente liderado por Hidalgo. Matamoros se destacó por su habilidad para inspirar y motivar a los insurgentes. Durante la batalla de Monte de las Cruces, una de las primeras grandes batallas de la Guerra de Independencia, Matamoros dirigió a los soldados en una carga valiente contra las fuerzas realistas. Aunque la batalla fue una derrota para los insurgentes, la valentía de Matamoros y sus hombres fue ampliamente elogiada. Después de la batalla, Matamoros y Hidalgo se dirigieron hacia la Ciudad de México, pero finalmente se retiraron a Guadalajara debido a la superioridad numérica de las fuerzas realistas. En Guadalajara, Matamoros se convirtió en uno de los principales líderes insurgentes y se dedicó a reclutar soldados y a difundir la causa de la Independencia. Matamoros también fue conocido por sus habilidades como orador y escritor. Escribió numerosos panfletos y folletos que fueron ampliamente distribuidos entre la población mexicana y que abogaban por la Independencia de México. También dio discursos públicos en los que criticaba el dominio español y promovía la libertad y la democracia. En 1813, Matamoros fue nombrado general de división del ejército de Occidente. Bajo su liderazgo, las fuerzas insurgentes lograron importantes victorias en varias batallas, incluyendo la batalla de Sacoalco. Sin embargo, a pesar de estas victorias, el movimiento insurgente sufrió una serie de derrotas y Matamoros fue capturado por las fuerzas realistas en enero de 1814. Matamoros fue llevado a la Ciudad de México y acusado de traición y sedición. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en febrero de 1814. Su muerte fue lamentada por muchos mexicanos, quienes lo consideraban un héroe y un mártir de la lucha por la Independencia. Después de su muerte, Matamoros se convirtió en una figura icónica en la historia de México. Muchas escuelas, calles y plazas en todo el país llevan su nombre. También ha sido representado en varias obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas y murales. En 1823, el presidente Agustín de Iturbide emitió un decreto en el que se le otorgó a Matamoros el título de benemérito de la patria. Desde entonces, ha sido reconocido oficialmente como uno de los héroes nacionales de México y se le ha honrado en numerosas ocasiones con monumentos, sellos y billetes. Además de su legado como héroe de la Independencia, Matamoros también es recordado por su compromiso con la justicia social y los derechos de los pobres. Durante su tiempo como cura en Dolores, se preocupó por los problemas que enfrentaba la población local y abogó por la abolición del tributo indígena, una práctica que obligaba a los indígenas a pagar impuestos al gobierno español. En resumen, la vida y legado de Mariano Matamoros es un recordatorio de la valentía, la determinación y el compromiso que se requieren para lograr la libertad y la independencia. A pesar de su trágico final, su ejemplo ha inspirado a generaciones de mexicanos a luchar por la justicia y la igualdad. Mariano Matamoros